Durante la apertura del segundo centro de atención a víctimas, la presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Selene Vázquez Alatorre, hizo un llamado a las autoridades de seguridad, de administración y procuración de justicia a erradicar prácticas violatorias de derechos humanos a fin de recuperar la credibilidad de los ciudadanos. En el acontecimiento se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Ayuntamiento de Morelia, donde Vázquez Alatorre señaló que con estas acciones, la CEAF cumple con su tarea de implementar políticas públicas transversales y de corresponsabilidad entre los diferentes ámbitos de gobierno. Asimismo, indicó que el reconocimiento de que la violencia ha hecho presencia en la entidad es el primer paso para salir de ese círculo, pero las autoridades no deben ser generadoras de más violencia, no pueden ver a las personas como daños colaterales ni como blanco de las malas prácticas, deben ser garantes de su integridad y de su dignidad. Respecto a las acciones que la CEAF emprenderá en el marco del convenio, se encuentran dos cursos que comenzarán en las próximas semanas, uno enfocado en las buenas prácticas policiales que permitan atender a las víctimas en situación de crisis, manejo de estrés, protocolos de protección, canalización bajo el estricto respeto de los derechos humanos y la atención que evite la revictimización. El segundo curso estará destinado a abogados a quienes se capacitará como asesores jurídicos de las víctimas aptos para dar atención inmediata, así como seguimiento a las consecuencias de un hecho victimizante, acompañando o representando a la víctima a presentar la denuncia en las audiencias y hasta obtener la sentencia. De igual forma de que colaboren con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas cuando se requiera la intervención estatal para la reparación del daño al incorporar oportunamente a las personas víctimas en el registro estatal de víctimas.